Estás escuchando a Andrés Maqueda y la Batichica Estéreo. ¿Qué pasa radio? Bueno, seguidores, estamos ya de regreso. Qué contentos de estarlos saludando hoy en este rico sabadaba. Tenemos muchísimos saludos para la gente de Lexington, también la gente de Salar, Sirio y Rale. Y ahorita vamos a empezar a saludar. Vámonos con algunas llamadas de la bandera para cotorrea con ellos. Y ahorita nos vamos con... Seguimos platicando con Batichica Estéreo. Hoy en la Baticueva tenemos la Zandamia Colombiana. ¡Qué gusto! Estarlos saludando en esta tardezota, una con ocho. Vamos a saludar a la bandera primero. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola, hola! ¿Quién hablan? Aquí, este, Chilango. ¿Cómo están, Chilango? ¡Qué milagro, carnal! Bien, carnalito. Pues aquí escuchando la radio un rato para desaburrirse. ¿Y qué te parece, compadre? ¿Hacemos buena chamba o no? No, pues siempre. Me late cómo suena y cómo anda por acá. Eso me late, comparito. ¿De qué parte me llamas, compadre? Aquí, de Roxboro. ¡Órale, de Roxboro! ¡Qué buena onda toda la bandota de yo de Roxboro! Les enviamos un super abrazo. No, pues gracias, carnalito. Pues es la radio número uno, que siempre nunca me pierdo. El rol, las rolas y quiero que me complaces con una rolita. A ver, ¿cómo cuál quieres, mi hermano? La de... No, no me acuerdo muy bien. Es una... Alcanzando un cuño de estrellas, o mil estrellas. Alcanzando una estrella. ¡Ah! Ya sé cuál es, carnalito. Una salsita romántica, ¿no? No, no. Esa mero... ¿La de Polo Montañés? Sí, sea. En paz descanse, Polito Montañés. Bueno, ahorita te la busco y te la pongo, ¿sale? Y un saludito ahí para todos los chilangos ahí de la Gustavo Madero y de la San Felipe de Jesús también. Ah, pues ahí están los saludos que se van hasta la Ciudad de México, carnalito. ¿Por qué no? ¿Sale? ¡Hola, carnalito! ¡Quédate! Un super abrazo. Ahí está la banda de todo. También la gente de Iztapalapa, la gente de Cadepec. Mucha bandera que se empieza... Pues digamos, este programa es como su bandera, ¿no? Donde puede usted mandar los saludos a la Ciudad de México. Y pues por ahí aprovecho también para mandarles saludos a mi compañero Gillo de la Calle allá en la Ciudad de México, en Salsa Estelar. Le enviamos un super mega saludo. También para toda la banda que también está en sintonía, que está de visita por acá en las Carolinas. La gente que nos acompaña de Nueva York, de Los Ángeles, California. Por allá para toda la bandera también de New Jersey, toda la bandota. Y le voy a recordar a la banda, mucha atención. ¡Tengo boletos! ¡Tengo boletos para que usted se vaya a bailar a lo que es la luna de Durán! ¡Ah! En la siguiente hora, ¿sale? Bueno, en la siguiente hora vamos a regalar boletos. Por allá nos dice Perlita, nuestra secretaria hasta el... Bueno, va Perlita hasta la otra hora. ¡Ah! Nos indica Perlita. Vamos a regalar los boletucos para que se vaya a escuchar a Max Dermix de la Ciudad de Nueva York. Este evento está confirmado ya, compadre. Está completamente confirmado. Sonido máster, además sonido celoso. Black Power, que está causando pues sensaciones en ese año. La verdad, la música electrónica, la música rock and roll. Además, qué bueno, mi compadre Jaime Sonido Bandolero, a quien quiero aprovechar y mandarle un súper mega saludo a mi comparito Jaime en la Ciudad de Raleigh, que va a estar también compartiendo el escenario ya con Max Dermix. Eso es el viernes 20, la próxima semana, y yo tengo boletos. Así que mucha atención. ¿Cómo ves, mi queridísima, Mati? Muchísimos boletos para eventos el próximo viernes, mi amor. No, pues todo es súper lujo, así que vayanse apuntándose, porque si no, se quedan fuera, chicos. Y bueno, pues ahorita estamos escuchando algo de música de Jorge Mesa. También escuchábamos también a los amigos de Colmillo. Están pegando con bad en la Ciudad de Nueva York y pues toda la Unión Americana, Los Ángeles, y también pues a Zandamia Colombiana, a quien vamos a saludar. Ahorita tenemos el honor de tenerlos, aunque sea por vía telefónica, para que saluden a la gente, a los amigos de Zandamia Colombiana, mi Mati. No seas malita, preséntanlo, por favor. Bueno, pues señores, quiero presentar, nada más y nada menos, por primera vez aquí en ¿Qué pasa radio? A mi gran amigo, Alex Pedraza, Dinastía Pedraza, con mucho orgullo lo puedo decir, el grupo Zandamia Colombiana que ha llevado a cabo unos buenos temas por él mismo y originales. ¡Qué buena onda! Mi comparito Alex, ¿estás por ahí? ¿Bueno, bueno? Sí, bueno. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Alex? Relájate, tranquilón, y pues aquí está todo en tu auditorio para que los saludos. Antes que nada, bienvenido a ¿Qué pasa radio, mi hermano? Sí, mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto este gran espacio que nos dan a uno como grupo y eso, y pues un saludo a toda nuestra gente que está por allá, y pues es un servidor y es un gusto estar aquí en esta gran situación. ¿Qué pasa radio con ustedes dos? Y pues con la Bat y contigo, Andrés, y pues gracias por el espacio, y pues no me queda más que decir que pues gracias y pues igual a toda la banda que escucho por allá, esa gran estación que pasa radio. Muchísimas gracias. Oye, bien, Alex, porque pues a la banda cada ocho de día le tenemos información de sonideros, le tenemos información de gruperos, y hoy te toca a ti, queremos saber un poquito más a fondo qué onda con Zandamia. Algo tiene que ver, porque el ritmo se escucha como Supergrupo Colombia, algo que la neta a la banda le gusta bastante, ¿eh, comparito? Pues yo creo que tus temas han funcionado bastante en todo el gabacho, y pues qué gusto tenerte, antes que nada, bienvenido. Y pues cuéntame un poquito, ¿algo tiene que ver con Supergrupo Colombia, lo que es Alex Andamia Colombiana? Sí, mira, este, de hecho, pues él es mi tío. ¡Ah, qué buena onda! Yo trabajé ocho, diez años con él. ¡Qué rico! Primero entré yo tocando el timbal, y este, después ya se fue uno de mis tíos del acordeón, y yo ya fue cuando yo entré con el acordeón, y ahí estuve como unos ocho, diez años ahí con ellos, y uno de mis primos, igual que ahorita está conmigo, él tocó el piano. Y entre él y yo grabamos varios temas con ellos, y pues ya sabes, ¿no? Uno como que sale con el sello, ¿no? O sea, con ese sello. El estilo, compadre, yo creo la sangre, ¿no? Que ya la trae uno. Sí, 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 pues ya sale uno con ese sello, ¿no? Es como nosotros, compadre, no podemos negar el acento chirango, ¿ah? Pues sí, 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 ya. Y pues ya de ahí, pues hubo una oportunidad para que uno hiciera lo que es ahorita, pues este nuevo grupo, y pues sí, gracias a Dios, y nos está yendo muy bien aquí en México. Y pues este, pues sí, pues ahora sí que ya más es cosa de que uno le eche ganas y ya. Y pues una de las ventajas, ¿verdad? Que pues este, nuestros temas son cien por ciento originales, ¿no? O son, pero no son cover, nada de eso, ¿verdad? No, 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 nada, nada, sino uno pues lo sacan, o sea, y los hace con mucho amor para nuestra gente, para nuestra gente que le gusta bailar mucho lo que es cumbia, ¿no? O sea, en todo eso, y pues sí, en todos los bailes y eso, pues la gente sí la baila bien. Pues el ritmo, el ritmo tiene bastante sabor, incluso por acá, cuando hace ocho días, por ahí, escuchan, nos piden música de Zandamia colombiana, como esto que estamos escuchando, una cumbia, pues colombiana, como ustedes lo saben hacer, con el estilo, dándole el toque chilango. Y pues ahorita, vamos a ir a la pausa, mi queridísimo Alex Bati, y vamos a regresar escuchando algo de los grandes amigos Supergrupo Colombia, que dentro de poco también va a desfilar aquí los micrófonos de ¿Qué pasa radio? No sé, en dos semanas, Bati, cuando tenemos a Supergrupo Colombia también, por acá los micrófonos, ahí les vamos a estar avisando a toda la banda, y también tenemos a los grandes amigos de Colmillo dentro de poco, así que la banda, aguánteme tantito, poco a poquito vamos a ir, pues descubriendo qué onda, quiénes son los autores de estos excitazos que escuchan ustedes en el Reventón Sonidero, y pues que se está escuchando ya en toda la Ciudad de México y la Unión Americana. Señores, vamos a ir a la pausa, regresamos, este es el Reventón Sonidero, estamos en la plática, en el diálogo, la primera, la segunda hora, perdón, de pura platiquita, rico, vamos a enterarnos cómo está el movimiento sonidero, el movimiento grupero, solamente a través de ¿Qué pasa radio? Te saluda tu amigo Andrés, la Betis Chica Estéreo, y hoy tenemos a nuestro gran amigo Zandamia colombiana, guau, qué gusto, hombre, la verdad que sí, y vamos a ir, regresamos, les repito con algo de Supergrupo Colombia para que vean de dónde vienen esas raíces de Zandamia colombiana, vámonos a la pausa, regresamos, una con dieciséis, somos ¿Qué pasa radio? Ah, tengo boletos hasta las dos de la tarde para toda la banda que quiere boletos para la luna, gran bailazo sonidero, próximo viernes, mucha atención, yo se los voy a regalar gratis.